Música 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 Estamos listos ya con los chicos, la autogrupación La gran chacallada y tarcada, Tupac Amaro Aquí para compartir esta bonita presentación Con un cierto virtual Para todos mis grandes amigos, seguidores En todo el Perú, ya aquí estamos En el sur del Perú para poder compartir Esta bonita fiesta de los carnavales Aquí están los chicos, jóvenes Talentosos que están ya listos para Compartir esta bonita transmisión virtual La gran chacallada y tarcada Tupac Amaro, Centro Puebla, Jota Platería, Puno, Perú, ya se vienen Unas fanfarditas muchachos, aquí estamos listos Con los chicos, adelante con esta fanfardia Música Tupac Amaro, Centro Puebla, Centro Puebla, Centro Puebla Buenos días a toda la gente linda De todo el sur del Perú, de todo el Perú Aquí estamos listos ya para compartir Esta bonita transmisión virtual Para todos mis grandes amigos que se encuentran ya Residentes allá en Tacna, en Arequipa, Cusco En la capital Lima, Perú Aquí estamos todos los chicos de tu agrupación Gran Chacallada y Tarcada, Tupac Amaro Para todos mis grandes amigos Que se encuentran en las diferentes partes De nuestro querido Perú Queremos agradecer también a los señores padrinos Al señor Mauro Nina Cruz Barrio Tunuiri Chico Alferado 2020 Charlie Nina También queremos saludar de manera muy especial Para el señor Víctor Mamani Barrera Cambio comprobado Gestión transparente Vamos por Platería Listo muchachos, ya estamos listos ya Para poder compartir esta bonita transmisión virtual Para todos mis grandes amigos que se encuentran En las diferentes partes De nuestro querido Perú Ya listos muchachos, ya estamos listos Con ese reportero musical Adelante muchachos Grad continua igualmente Grand No menos Para poder compartir esta bonita transmisiónтобы Ya listos mamá Comprobado Después dez No Adelante Segunda Segunda Vamos Abrafal nom ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la gran chacallada y tarcada Tupajamaru del Centro Polo de Jota, Platería Puno Perú, para todo el Perú y toda Sudamérica. Adelante muchachos. Gracias. 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 Nina Cruz, ya, para el señor Charlie Nina, para el señor Víctor Mamani, para el señor Wilber Flores y el señor Elmer Flores, con cariño para ellos, para toda la gente linda, que son partícipes de esta buena transmisión, para que esto salga de lo mejor el día de hoy, compartiendo esta bonita fiesta de los carnavales aquí, en esta tierra linda de Jota, para todos mis grandes países. Partes de nuestro querido Perú, claro que sí, queremos hablar también a nuestros amigos que se encuentran en Tacna, en Moquegua, en Hilo, para nuestros amigos que se encuentran en Arequipa, claro que sí, mis grandes amigos que se encuentran en Lima, en la capital, ya, esta es la tierra que se vive, la fiesta en esta bonita tierra de Jota, para todos mis grandes amigos, seguidores de las redes sociales, a compartir a todos mis grandes amigos que están ya viéndonos, mediante todas las redes sociales, ya, para toda la plataforma virtual también, que están compartiendo, gracias a toda la gente linda, esta es la calidad musical de los chicos de tu agrupación, La Grancha Callada y Tarcada Tupajamaro, para todos mis grandes amigos, los jóvenes talentosos que están compartiendo el día de hoy, esta bonita fiesta de los carnavales, ya, ya listo, se viene matemita musical, para que esto siga así, festejándose, a lo grande, esta bonita fiesta de los carnavales, para todos mis grandes amigos que se encuentran en la hermana República de Bolivia, por si acaso, estamos llegando por ahí, gracias a nuestra plataforma virtual, queremos hablar también a Jason Miranda Quispe, con cariño para él, para toda su familia, la familia Miranda, la familia Quispe, se viene matemita musical, para toda la gente de las redes sociales, a compartir, ya se viene también más primicia, más adelante, esto continúa, mañana continuamos con esta buena transmisión, por factores climáticos, hoy día no se ha podido hacer lo máximo como hemos pensado hacer, pero mañana estamos con esta transmisión virtual por completo, muchachos, adelante con esa música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 presente el día de hoy con nosotros en esta ahorita transmisión virtual para todos mis grandes amigos, para nuestros seguidores en las redes sociales para toda la gente linda, la gente maravillosa que nos está viendo en todos los rincones de nuestro querido Perú pronto, pronto nos vamos para la hermana República de Bolivia por si acaso queremos saludar a todos nuestros amigos, hermanos que están en Bolivia, claro que sí para nuestros hermanos que están ya también en Brasil en Chile, en toda Sudamérica, gracias a toda la gente linda ya listo, señoras y señores y vamos culminando esta bonita transmisión virtual ahora sí queremos agradecer a cada uno de ustedes, gracias por compartir esta bonita transmisión gracias a toda la gente linda que está compartiendo de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes gracias a toda la gente linda también de Tajna, de Hilo con cariño, para la gente de Jusco para mis grandes amigos de Puerto Maldonado claro que sí, pronto, pronto estamos por allá, queremos saludar también a toda la gente linda de nuestra selva puneña ahí está nuestro amigo de Sandia Cuyucuyo Cotinapunco, San Juan del Oro un cariño para ellos, para toda la gente maravillosa ¡Suscríbete! 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 con esto ya nos despedimos gracias a todos la fanaticada en las redes sociales a todos los seguidores a la hinchada de esta gran chacallada y tarcada ya con esto nos vamos gracias gente linda gracias Perú gracias a toda Sudamérica adelante muchachos de esta gran chacallada y tarcada nos vemos en el próximo video Gracias por ver el 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 video